Guido Guso fue el ayudante de cámara de Monseñor Ángelo Roncalli, primero cuando era patriarca de Venecia y después en Roma como Papa. En estos años compartieron muchos momentos y anécdotas. Cuando yo lo llamaba y decía Santidad, Santidad, él me respondía, haz como si todavía estuviéramos en Venecia, como mucho me puedes llamar Santidad, pero no te arrodilles ni cosas de esas. Guido Guso cuenta que cuando el Papa estaba cansado de sus paseos por los jardines vaticanos, ideaban estrategias para salir de las murallas, esquivando a los gendármenes. Con mi coche fuimos dos veces, fuimos al sur a ver las obras del lago albano, pero con él suyo fuimos más. Después me denunciaron. Me leyeron la denuncia en mi contra y el Papa comenzó a reír, contento porque lo habíamos logrado. Entre buenos recuerdos, Guido Guso asegura que ve en la figura del Papa Francisco una personalidad que le resulta familiar. La bondad. Tiene esa bondad. Este Papa es como Juan, es muy cercano a los pobres, a los humildes y también da mucho valor a la gente necesitada. Juan XXIII, también conocido como el Papa Bueno, será canonizado el próximo 27 de abril. Sin embargo, para Guido Guso, él ya era un santo desde hace mucho tiempo.